¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, esta obra es un poquito insólita, pero quiero felicitar especialmente a la gente que celebra hoy el Año Nuevo. Feliz Año, Shana Tová. Este es el reporte coronel de hoy. La Fiscalía trató de impedir el traslado del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de prisión por homicidio, y quien venía manejando las campañas políticas de Leonardo Jacome para la alcaldía y William Villamizar para la gobernación de Norte de Santander, desde el cuarto 1101 del Hospital Erasmo Mebos. El centro hospitalario está bajo el mando de Tonino Bota, un antiguo subalterno de Suárez Corzo. La Fiscalía envió un correo electrónico y luego un oficio pidiéndole al INPEC que dejara a Suárez Corzo en el Hospital de Cúcuta porque, abro comillas, se encuentra en este momento en un proceso de colaboración con la Fiscalía dentro de la investigación de la referencia y se han señalado los días 27 y 28 de septiembre como fechas para escucharlo en declaración bajo la gravedad del juramento, atendiendo a que en este sentido pasa a ser testigo de la Fiscalía. Cierro comillas. Ustedes pueden ver esa carta, creo que Jonathan la tenemos por ahí. El proceso en el que supuestamente va a declarar fue abierto por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por omisión y otros. Según el diario La Opinión de Cúcuta, Suárez Corzo podría ser testigo en el caso del llamado Pacto de la Picota que indaga posibles apoyos de políticos presos a la candidatura del hoy presidente Gustavo Petro en la elección de 2022. El medio de comunicación cita versiones según las cuales Juan Fernando Petro, el hermano del entonces candidato, se reunió con Suárez Corzo para pedir su apoyo. Esa reunión ha sido negada por Juan Fernando Petro, pero hay algo que es cierto. Varios políticos cercanos a Ramiro Suárez Corzo, encabezados por el actual representante a la Cámara, Jairo Cristo, apoyaron la candidatura de Petro en 2022. Esto es exótico porque Gustavo Petro había denunciado la cercanía de Ramiro Suárez Corzo con paramilitares y otros delincuentes. Incluso en 2018 señaló a Suárez Corzo como el posible autor de un atentado en su contra y publicó un mensaje en Twitter en estos términos. Comillas. Este es el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo. Los indicios lo muestran como el autor del atentado en mi contra. Lo denuncié por genocida en Norte de Santander. Es dueño del gobierno de Cúcuta desde la cárcel. El gobierno de Santos lo deja gobernar. Cierra comillas. Sin embargo, hay que reiterarlo, en 2022 gente de Suárez Corzo apoyó a Gustavo Petro. Hay otro indicio que mostraría que el proceso en el que va a declarar Suárez Corzo no es el del pacto de la picota. Se trata del número de erradicación que da a la fiscal en la carta. Ese número indica que el proceso fue iniciado en el año 2020. Los hechos del llamado pacto de la picota tuvieron lugar dos años después, en 2022. Lo que está claro es que la fiscal Aida Esperanza Merlano, quien firma la insólita petición para que mantuvieran a Ramiro Suárez Corzo en el hospital Erasmo Meos se extralimitó en sus funciones. La única razón por la cual una persona privada de la libertad debe permanecer en un hospital es un diagnóstico médico. Así está determinado incluso por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La fiscalía no puede asumir esa función, menos aún con la justificación de que el beneficiario va a declarar en unos días. La fiscal no necesita ni puede pedir que Suárez Corzo esté recluido en el hospital Erasmo Meos para que declare. Puede tomarle su testimonio en Bogotá, en un centro de reclusión o en otro hospital. La fiscal Aida Esperanza Moreno podría ser investigada por esta interferencia en las condiciones de reclusión del condenado exalcalde, quien por cierto no tenía ninguna condición sobreviniente cuando fue llevado al hospital gerenciado por su antiguo subalterno. Las afecciones que padece son viejas y solo ameritaron hospitalización cuando un juez le quitó el beneficio de detención domiciliaria por sus numerosos abusos del régimen de reclusión. Por cierto, la casa en la que estuvo cómodamente recluido pertenece a Isabel Márquez Rubio, antigua secretaria de Equidad y Género de Cúcuta y ahora compañera sentimental del homicida Ramiro Suárez Corzo. En las últimas horas, esa casa en el barrio Vegas del Río, en la capital de Norte de Santander fue ocupada con fines de extinción de dominio por los presuntos actos de corrupción en los que está involucrada la señora Márquez Rubio. Esta mañana el abogado Ramiro Suárez Corzo me escribió un WhatsApp diciendo que Suárez Corzo definitivamente no estaba en la matriz de colaboración del pacto de la picota, sino que está declarando contra guardianes del INPEC. Lo curioso es que el sobornador de los guardianes del INPEC es el mismo. Bueno, eso era lo que les quería comentar hoy. Vamos entonces con los comentarios o preguntas que ustedes tienen. Don Fabián Leal, ¿cómo está Don Fabián? ¿Desde dónde se comunica? Ay, ¿qué pasó? Don Jorge Gómez, ¿cómo está? Muy bien, muy buena noche Don Daniel, ¿y usted? Bien, señor, ¿dónde está Don Jorge? Yo estoy aquí en Burlingame, que la otra vez que pude entrar estaba por el aeropuerto, ¿se acuerda? Claro, me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto. Qué gusto de saludarlo. ¿Qué me cuenta Don Jorge? No, aquí ya acabamos de llegar del trabajo. Y bueno, y pues felicitarlo por el nombramiento en Univision, Don Daniel. Ay, muchas gracias, señor. Muchas gracias. Yo creo que voy a ir pronto por allá al área de la bahía. Cuando necesite, el otro día no, bueno, ya hablé bastante que en la emoción que iba manejando y no iba ni coordinando las ideas, pero quería ponerme pues como a sus órdenes si necesita. Yo le hago lo que acá llaman el RAI, voy allá al aeropuerto. Yo vivo aquí cerca. En Burling, ¿cierto? En Burling, sí, señor. En el condado de San Mateo. Exacto, es que aquí a media milla ya limitamos con San Mateo también como tal, el pueblo de San Mateo. Yo viví en Menlo Park, ahí en la parte de arriba de la Universidad de Stanford, que está en Palo Alto, y viví en Kensington, que es las colinas de Berkeley. Claro, Menlo Park, al lado de Atherton. Al lado de Atherton, que es un lugar riquísimo. O sea, un lugar donde vive gente rejete millonaria. Dicen que es el área de todo Estados Unidos donde el metro cuadrado es más costoso. Allí Atherton. Sí, más que ver... Sí, bueno, los tenía de vecinos y mi hija estudiaba en una escuela que estaba en Menlo Park, pero que recibía a los estudiantes de Atherton, en una escuela pública. Y resulta que las donaciones de los papás para la escuela eran de tal dimensión que eso, ni la mejor escuela privada yo creo tenía las facilidades que tenía esta escuelita. Sí, pues fíjese que como yo entrego deliveries, allí la entregué a Stephen Carey, que es como el mejor basquetbolista de acá, de los Golden Gate Warriors. ¡Ay! ¿Qué pidió el señor? ¿Se puede saber o es ir en prudencia preguntándole? No, esas alitas, yo creo que hará algo como... ¡Ay! ¡Tan ricas que son! Las alitas que son picantes. Sí, sí, señor. No puede haber cosa más rica. Don Jorge, ¿qué me quiere contar? Pues a ver, don Daniel, yo he venido estos últimos días como con dudas sobre, por ejemplo, con el caso de la señora que está... Ella todavía está como candidata en la terna, la señora Amparo Cerón. Sí, señor. Entonces, yo he visto las manifestaciones, bueno, las entrevistas que usted le ha hecho, creo que María Jimena Duzán también, a este señor Luis Moreno. Luis Gustavo Moreno, sí, señor. Sí, y entonces, pues primero, no sé, me genera a veces como de pronto, que de pronto no sé, como que ese señor igual, pues él ha cometido pues como muchos delitos, ¿no? Sí, señor. Entonces, de pronto, no sé como qué tan confiable puede hacer como lo que, digamos, lo que este señor venga pues como ahora a decir sobre la señora Amparo Cerón. Es que en otro portal, don Daniel, haciendo como un contraste, fíjese que tienen dos cartas de la señora Amparo Cerón. No sé si usted las conoce, donde ella manifiesta que cuando ella tenía el caso de Odebrecht y resulta que cuando a ella la cambian, ella viene haciendo unas investigaciones según lo que manifiesta esa carta y ella manda citar a, ¿no? Pues a Pastrana Uribe y a este señor Luis Carlos Armiento Angulo. Y según eso, como que ella viene pidiendo pues como una reunión con el señor Barbosa para darle los informes, darle los avances y cómo va la investigación. Y según eso, Barbosa nunca asistió a, pues como a ese, a esa petición, a esas peticiones. Y entonces, y luego a ella la, luego ella, bueno, en una carta manifiesta eso y luego ella renuncia a la fiscalía. Entonces, al ella renunciar a la fiscalía, después de 30, 32 años de servicio, pues uno dice de pronto, si ella supuestamente es como de bolsillo o era como es este señor Moreno que hacía caso, entonces, ¿para qué uno va a renunciar? Si supuestamente uno está como dicen por ahí, como decimos en Colombia, en la rosca, pues de los, de los mismos. Entonces, no sé si de pronto usted conozca esas cartas o haya hecho algún tipo de contraste. Señor, es que, es que hay una, hay varias cosas que le quiero contar sobre el tema. Estas, estas afirmaciones del señor Luis Gustavo Moreno, que se las dio a María Jimena de usar recientemente, tienen varios años, en el año 2019, el señor Moreno estaba preso aquí en Estados Unidos, en una, en una cárcel en, en Winton, Carolina del Norte, que se llama Rivers Correctional Center. Ahora, esta es una carta de Néstor Humberto Martínez que es interesante que ustedes la conozcan. Y en esa, y en esa cárcel, cuando la señora Amparo Cerón no era una persona muy relevante, ni, ni, ni estaba nominada para la fiscalía, ni nada, si no era una fiscal común y corriente, el señor Moreno nos la nombró a Gerardo y a mí, diciendo que era la persona instrumental de, 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 de Néstor Humberto Martínez, para que eso no llegara a, el, el caso de Brecht, no llegara a los amigos de Néstor Humberto Martínez. Ya. Pero además esta carta me parece a mí bastante interesante. Néstor Humberto Martínez me manda esta carta a raíz de la primera publicación, en donde defiende a la señora Cerón, dice, dice lo siguiente, perdón, me voy a poner mis gafas para. Claro. A ver, es el punto. Seis de la carta. Dice, una mención especial merece el caso de Amparo Cerón, quien fungió como coordinadora de hecho grupo. Se comete una grave injusticia con un leal servidor del Estado cuando se intenta cuestionar sin prueba alguna su integridad. No por otra razón a sus propios méritos ha sido ternada por el jefe de Estado para ser fiscal general de la nación, como ocurre con sus dos compañeras restantes. Entonces, a mí me parece que la defensa de Néstor Humberto, don Jorge, es suficientemente elocuente para hablar de la relación de Néstor Humberto con ella. Además de que esto lo dice Moreno, que evidentemente es una persona que cometió delitos, cuando la señora Amparo Cerón no era candidata a la terna de la fiscalía ni nada, junto con otras cosas que dijo en esa reunión que tuvimos Gerardo Reyes, él y yo en la cárcel, que se van a ir conociendo con el transcurso de los días. Ah, ya le entiendo. Entonces, por esa razón yo tengo esa idea, pero además tengo otras sospechas que estoy verificando y que no he publicado porque no he verificado todavía sobre alguien que esté impulsando esa candidatura. Pero déjeme ver porque de pronto va a ser una injusticia. Claro, porque bueno, digamos que todo, todo digamos que va apuntando así, pero de pronto no será que eso es lo que antes ellos quieren. Por ejemplo, este señor es fiscal que le envía la carta. Por ejemplo, también escuché que había una publicación de la revista Semana hablando como bien de ella. Entonces, no será que quieren hacer es como la contraria, como que no, como esta no es la que queremos, entonces vamos a hablar bien de ella. Porque entonces ya todo el país sale que nosotros la respaldamos. Como mejor dicho, como si Barbosa hablara, habla mal de alguien, entonces pues antes esa persona lo más probable es que sea lo que sea bueno. Bueno, pero ahora sí quieran como hacer el juego de pronto como al revés. Yo no creo. Pero bueno, usted. Yo no creo que haya tanta solicificación en eso. Yo creo que lo que pasa es que si camina como pato y nada como pato es porque es pato. Ya, ya sí, ya le entiendo. Don Jorge, me da mucho gusto verlo. Cuídese mucho. Igualmente, don Daniel. Feliz noche. Muchas gracias. Estuvo muy bien, señor. Bueno, ¿a quién tenemos? ¿A don Fabián que se había cortado la comunicación? ¿Desde dónde llaman, don Fabián? Buenas noches, Daniel. Desde Cúcuta. Desde Cúcuta, qué bueno. Más exactamente el municipio de Villa del Rosario, ahí desde el área metropolitana. Qué bueno, señor. Sí, yo me conecté el martes que usted le muestró el libro de Pinocho a mi hijo. Sí, claro, me acuerdo perfecto, señor. Sí, señor. Señor. Por favor, no se olvide regalarle libros al niño, todo, para que ojalá le tome amor a la lectura. Sí, sí, de ahí. Somos metólogos. No, 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 ni nada, pero que aprenda a disfrutar los libros porque una persona que lee nunca está sola. Exactamente. Daniel, yo le iba a hacer, bueno, a complementar la idea del reporte de hoy. Se le aplicó posición de dominio a la casa donde estaba el señor Ramiro Suárez, pero también a dos exalcaldes de Cúcuta, el señor Don Amaris y el señor César Rojas. El señor César Rojas era candidato ahorita para la alcaldía, nuevamente, y a raíz de eso pues renunció a la alcaldía. O sea, entonces a mí me surge una pregunta y es si la fiscalía hizo eso de extinción de dominio y tiene plazo creo que hasta el viernes para entregarle a la SAE todos esos bienes. ¿Por qué no hay como una orden de arresto o algo así para esas personas? Y si ya se les comprobó eso, ¿por qué siguen por ahí? Lo que pasa es que los procesos de extinción de dominio no necesariamente marchan al mismo ritmo de los procesos penales. Ah, ok. Y entonces pues a veces se dan esos casos, pero evidentemente no fue solo la extinción de dominio de esta señora, sino a dos exalcaldes de Cúcuta por hechos de corrupción. Incluso dentro de los bienes decomisados hay dos fincas en Chinácota. Sí, el señor César Rojas, el que era candidato ahorita. Sí, señor. Ah, y ya que nombró ahorita el municipio histórico, sí, porque es que los medios de comunicación nacionales llegan a Villa del Rosario y dicen, llegamos a Cúcuta. Y uno, no, pues Villa del Rosario, capital de la Gran Colombia. Claro. Donde se hizo la primera constitución política de Colombia. Exactamente, sí, señor. Así es. Nos tienen como olvidados a nivel nacional en ese aspecto. Sí, pero obviamente el departamento de Norte de Santander está lleno de historia. También Santander, pero el Norte de Santander está lleno de historia. Y digamos, y es una verdadera inspiración porque marcó la discusión de muchos aspectos que siguen estableciendo la realidad de Colombia. Por ejemplo, dirimir la discusión entre centralismo y federalismo. Es algo que pasó en la primera constitución y que sigue siendo importante como discusión en Colombia. Sí, y pues que aquí fue capital, eso fue capital de cuando, de la Gran Colombia, cuando era Venezuela, Panamá, Ecuador. Y también se hizo la primera constitución acá. Hay un sitio histórico que es la Casa del General Santander, es un museo. Está el templo histórico de acá en Villa del Rosario. Y pues ahorita hay unos candidatos que pretenden volver sitio turístico a la zona de Juanfrío, donde hubo toda esa violencia con los paramilitares hace ya unos 15 años. Sí, señor. Entonces, hacer como un turismo tipo Medellín, de la época de Pablo Escobar. Pero ya acá en esta vereda, donde hubo los hornos crematorios, donde fue una historia muy negra para el municipio. Terrible. Entonces, sí, a nivel nacional se ve un poco dejada de lado, pero es muy importante. Y no solo acá, en el municipio de Pamplona también tiene bastante historia. Y Salazar de las Palmas, y es bonito para que la gente lo visite. Sí, señor. Así es, don Fabián. Don Fabián, le agradezco mucho. Espero verlo pronto. Muchas gracias, Daniel, por el espacio. Que esté muy bien, señor. Oscar Escandón, ¿dónde está don Oscar? Uy, don Daniel, uy, cómo me levanto, qué alegría. Sí, señor. Todos dicen que los cogen de sorpresa, y así me cogió, uy. ¿Dónde está don Oscar? Estoy por acá en Nueva York, estoy trabajando, ya voy a salir. Pero, pues, qué alegría escucharlo y... ¿Para dónde vas ahora, don Oscar? No, ya ahora voy para la casa, llego por ahí a la una y media de la mañana, yo vivo en Queens. Ahora estoy en Manhattan. ¿En qué parte de Manhattan he estado, don Oscar? Estoy en el Bajo Manhattan, por acá, por Excel Street. Ok. Sí, don Daniel, pues, nada, para felicitarlo y darle muchas gracias por su información, por... Pues, por tantas, no sé, pues, tantas cosas ocultas que ocurren allá y que, si no es por usted, uno no sabe nada. La verdad, yo lo empecé a seguir desde que se metió con Álvaro Uribe. Yo, pues, yo estuve un tiempo que era policía y uno solo miraba las noticias, noticias Caracol, RCN, y cuando eso, uno es así como un caballo que va de frente solo viendo lo que le muestran. Y ya cuando usted salió y ve a alguien que le está haciendo oposición, que será, y me fui metiendo, y me fui metiendo, y ya desde eso ya no dejo de seguirlo y admirarlo por su inteligencia y por... Hay cosas que nos aporta a todos los colombianos que estamos lejos, que queremos la patria, pero, pues, siempre nos quieren tener así con los ojos tapados y gracias por abrirnos los ojos, de verdad. Muchas gracias. Don Oscar, muchas gracias por sus palabras. ¿Y en qué trabaja en Nueva York, Don Oscar? No, pues, usted sabe que acá a uno le toca hacer muchas cosas. Rebuscar, claro. En la mañana trabajo en una parte, salgo de allá, me vengo para acá, eso es un parqueadero, y cuando descanso trabajo en otro lado, descanso trabajando en otro lado. Tres trabajos para ganarse la vida, señor. Sí, así toca, fe, y eso lo estaba viendo, pues, es diferente, pero, y ahora como le toca a usted trabajar de noche, pues, quiero que se cuide, porque me imagino que debe ser muy agotador para usted estar allá, en lo nuevo que le salió y ahorita, y ahorita por la noche con nosotros. Muchas gracias. Sí, no, pero, 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 pero es de verdad un gran gusto trabajar para personas como usted, Don Oscar. Por favor, cuídese mucho, que le vaya muy bien, cuídese en el regreso a su casa. ¿En qué se va? ¿En el subway? No, sí, en tren. Acá lo bueno es que hay transporte para todos lados. Claro, y que, y que es seguro, y es maravilloso el regreso. No, seguro, seguro no es que sea, pero, al menos el regreso. ¿Verdad? Claro, no, eso, cada momentico, cada momentico, pues, tiran gente a la vía, los morenos, usted sabe cómo es acá, aquí hay mucho racismo, mucha cosa, toca cuidarse uno, porque uno piensa que hay que cuidarse, mejor dicho. No, gracias por el espacio, Don Daniel, gracias por tenernos en cuenta, y nada, eso es todo. Cuídense mucho, que llegue pronto a su casa y que descanse, Don Oscar, para emprender una nueva jornada, y los esfuerzos valen la pena, salir adelante con el esfuerzo. Por la familia, usted sabe que por la familia uno hace muchas cosas, no todo, pero sí hace muchas cosas. Sí, señor. No, yo no voy a estar medio de fiesta, porque es el Año Nuevo Judío. Oh, sí, no sabía, eso es trabajando. Llamarnos a Shana, y para saludar, para decir feliz año, se dice Shana Tovah, Shana Tovah Umetuka. Ok, ok, bueno, Don Daniel, muchas gracias. Feliz año, Don Oscar, cuídese mucho. Lo admiro mucho yo, cuídese, 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 de corazón se lo digo. Lo siento como un amigo, porque lo veo todos los días, lo escucho todos los días. Muchas gracias, señor. Lo siento como, no sé, como muy cercano, muy cercano. Muchas gracias, señor. Le agradezco mucho y se le ve que usted es una gran persona. Muchas gracias, señor. Espero ir pronto a Nueva York, allá, le aviso por acá para ver si lo puedo ver. Claro, ahí mismo todos los días, todos los días lo escucho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Cuídese mucho. Muy bien, que esté muy bien. Hasta luego. Maravilla. Don Juan Diego, ¿cómo está? ¿Dónde está Don Juan Diego? Don Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, señor. ¿Dónde está? Bueno, en Cali. Yo tuve la fortuna de, el primer día que comenzaste a hacer estas actividades con nosotros, de participar en enero. Claro, sí, señor. Me acuerdo, me acuerdo de su guardilla. Sí, señor. Sí, 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 estoy en el mismo lugar, aunque no por mucho. Una semanita voy a empezar una maestría en España. ¿Se va? ¿Y en qué ciudad vas a llegar, señor? En Madrid. ¿Y en qué universidad? La Complutense. Qué bueno, que le vaya muy bien, señor. ¿Y ya dónde va a vivir? Eh, no, por ahora no. Bueno, imagínense. Voy a quedarme un... Dime. Es una ciudad maravillosa, le va a gustar mucho. No conozco. Imagínense, yo vivía ya en el año 86. 86. No había nacido. Me faltan 10 añitos para nacer. Imagínense. Y lo que ha cambiado de esa época, esta es grandísimo, pero ya en esa época era muy, muy especial Madrid, con una vida cultural impresionante y todo. Y, bueno, ahí hacía relativamente pocos años se había acabado, se había muerto Franco, había llegado la democracia y había llegado como un gran boom de cosas que, bueno, España era un poquito aldeana con relación al resto de Europa y de pronto aparecen mujeres desnudas en las revistas, cine contestatario, obras de teatro muy beligerantes y todo. Y cuando yo llegué todavía se está viviendo un poco bajo esa impresión de los primeros años de la democracia. Muy interesante, no sabía que habías vivido en España un tiempo. Muy joven seguramente, ¿cierto? Sí, señor. Te entiendo yo. Sí, muy joven, muy joven. Ah, ok. Y fue una gran experiencia, la recuerdo con mucha gratitud. Y cada vez que voy a Madrid me acuerdo de los lugares que recorrí todo. Es para mí volver a, digamos, a ese año de vida en que era tan feliz y tan pobre. Bueno, pero feliz. Es lo primero que dijiste, lo más importante. Sí, señor, sí, señor. Pues tiene que disfrutar su maestría, tiene que aprovechar su estadía en Europa para viajar y conocer. Ese es el objetivo, seguro. Porque no solo se aprende en las aulas, sino también de la ciudad y del mundo que tiene usted frente a los ojos. Total, total. Y bueno, quería aprovechar para, no sé, mostrarte un librito que me compré. Ese es el Antonio Caballero, Historia de Colombia. Culpa suya, por sus recomendaciones. Para que sepa que lo escuche. Ese lo terminé de poquito, quería terminármelo porque es larguito antes de irme. Ahorita que hablaste de la lectura, también entiendo que es muy importante, aunque a veces me cuesta un poco, pero pues muy interesante sobre la historia, entender de nuestra historia. Sin duda, me quedó mucho, mucho aprendizaje de eso. Y ahora, estaba terminándome, este otro que también has hablado. Los niños, sí, de Jaime Reilly. Muy entretenido libro, muy chismado. Hay una parte que me parece muy chistosa, que es que no me gusta, pero me gusta, que es que parece que fuera verdad. O sea, es tan bien narrado, contado, que me creo lo que dice a veces. Y aunque él mismo dice que es un poquito de ficción, tiene sus ciertas realidades, pero pues es como tal invención de él. Pero lo cuenta tan bien que a veces me lo creo. Entonces me da rabia de eso porque digo, que ojalá fuera verdad. Todo lo que dice, porque me río mucho, me río mucho con ese libro. Pues fíjese que, leyendo el libro de Jaime Reilly, me acordé de cosas que le oí hace 20 años sobre ese incidente a Plinio Mendoza, que era muy amigo de García Márquez y que quizás lo que estaba contando era porque lo había oído de García Márquez o de Alasá llegados a él. Y encuentro cosas muy parecidas a las que oí hace muchos años reflejadas en el libro de Jaime Reilly. Que, por cierto, es que es delicioso. Me hace reír, o sea, no sabía que un libro te podía hacer reír tanto. Y este lo logra, entonces eso me ha gustado mucho, ese libro. Y la pregunta, además de quererte mostrar todos estos libros, quería hacerte una pregunta también con otro libro que también me leí muy interesante. Hoy estoy hablando de puro libro. Es Noticias de un secuestro. Buenísimo. Me lo leí, me pareció muy interesante. Es una historia que la cual no estaba todavía en vida. Entonces tengo muchas intrigas. Entiendo que tú de pronto te tocó vivir esa época tan dura. Nos has contado la maravillosa historia cuando Pablo Escobar te llamó. O sea, yo solamente de escuchar eso me pones los pelos de punta. Vuelvo a decir, yo no existía en esa época. Entonces me causa mucha curiosidad. Y quería preguntarte de ese libro que me imagino que lo has leído. ¿Qué de pronto puedes contarnos de tú qué estabas haciendo en ese momento? ¿Temías que estabas empezando o ya llevas poco tiempo en tu vida de periodista? Sí, ya llevas poco tiempo, pero ya había empezado. Y evidentemente me tocó. ¿Qué sentías? Por ejemplo, uno de los secuestrados era, bueno, una de las secuestradas era amiga mía. Y habíamos trabajado juntos en el noticiero del mediodía, Susana Lievano. Conocía, no de amistad, pero conocía a Diana Turbay. Conocía y después nos hicimos amigos a Juan Vita. ¿Sabes que Juan Vita, Don Juan, escribió un libro sobre el mismo tema del secuestro de él? Sí, que está contemplado ahí. Y venga, yo lo tengo por acá. Juan Vita, ¿era un periodista o me equivoco? Un periodista, claro. Era el jefe de redacción de la revista Hoy por Hoy. Y era, digamos, el compañero de Diana Turbay. Uno de los compañeros con los que lo secuestraron. Y Juan Vita escribió un libro sobre el mismo tema que se llama Secuestrados. Que a mi manera de ver es un gran libro. O sea, difícil escribir como García Márquez. Pero es un gran libro en términos periodísticos y le quiero mostrar una joya. Estamos hablando de una época en que todavía no había internet. Y Juan Vita me mandó el manuscrito impreso, antes de que estuviera impreso. O sea, de las galeradas, que era como se hacía. Armó un librito para que yo lo leyera y se lo comentara. Déjenme, se lo muestro, señor. Esto es una joya. Y entonces, todavía no es... Este no es el libro como tal. Mire, tiene de resorte toda esa cosa armado. Pero él me lo mandó para que lo viera. Para que viera cómo iba a quedar el libro. Y para que yo le hiciera las observaciones. Y entonces yo anoto, le pongo notas al pie de página, toda esa cosa, antes de que se editara el libro definitivo. Cositas desde tonterías hasta relacionarle una página completa. Porque tenía unos documentos que le podían servir sobre esto, que era la labor de el general Maza Márquez en esa época. Entonces, bueno, mire que yo hacía años no miraba este libro. Pero... ¿Cómo se llama, perdón? Se llama Secuestrados, la historia por dentro. De Juan Vita. Está editado por Random House Mondador y bajo el sello Aguilar. Ok. Bueno, esto como no es realmente el libro... Aquí está la foto de Juan que murió el año pasado. Hace muy poco murió. Un gran periodista. Era miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y miembro de la Academia Colombiana de Historia. Un hombre de una cultura inmensa. Y era un privilegio oírlo. Contar las historias que había cubierto y las que había vivido. Fue además diplomático. Fue embajador en Cuba en una época. Y me contó historias maravillosas de lo que era desempeñarse como diplomático en la Cuba de Fidel. En fin. Esto me parece que es un gran libro. Obviamente, Noticias de un Secuestro también está aquí. Obviamente, Noticias de un Secuestro es... Ah, mira. Ahí está Juan Vita. Que está aquí. Ese mismo lo encontré en la librería de mi madre. Lo encontré, me lo puse a leer. Bueno, hace 16 años, yo dicté en la Universidad de California en Berkeley, un curso que se llamó Colombia Contemporánea. Y uno de los libros que había que leer era esto. Y me acuerdo, pues, yo creo que tenía muy pocos estudiantes colombianos en el curso. Dos o tres de un grupo de 30, tal vez. Y la gente se asombró de tal manera con este libro. Y muchos de los estudiantes eran estudiantes de periodismo. Y tener la posibilidad de descomponer en partes y ver una investigación de Gabriel García Márquez y un reportaje de Gabriel García Márquez fue único. Y a varios de ellos, que les encantó la historia, no solo el libro, sino la historia contada por García Márquez, les recomendé este libro de Juan Vita. Que en esa época se estaba consiguiendo en Estados Unidos en inglés. Lo editaron en inglés y entonces, pues, era más fácil para muchos de ellos leer en inglés. Me hizo acordar usted de un gran amigo y de una historia que todavía hay muchas cosas para contar. Por ejemplo, Juan Vita tenía problemas coronarios, tenía problemas de su corazón. Y don Juan, le llevaron un médico para que lo viera. Y ese médico era una persona muy joven. Y varias veces fue a verlo, le recetó medicamentos y todo. Y una vez, Juan, que ya habían empezado a hacer confianza, le dice, doctor, no sé cómo se llama. Y le dice, fulano de tal Prisco. Los Priscos eran una familia de sicarios al servicio de Pablo Escobar. Y este señor, le decían el Prisco bueno. Porque con el esfuerzo de sus hermanos pistoleros y todo, había ido a la universidad, se había hecho médico. Desafortunadamente, y mostrando el grado de ferocidad que había en Colombia, el Prisco bueno también fue asesinado. En México. Tengo que contarle algún día. Por favor, por favor, que de verdad tus historias son increíbles. Daniel, no te quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias. Feliz por que me voy. Triste porque te tendré que ver en diferido. Pero bueno, porque cambiaste de horario ahorita por la noche. Porque por la noche me tocaba tocar mucho. No, pero va a tener que estudiar un poquito. Y bueno, y además no solamente hay que ver, no se puede ver en directo, sino en diferido. Pero a veces uno se despierta en unas horas absurdas. Porque hay algo en el reloj de uno que lo sigue sintonizando con Colombia. Total, total. Por la W te veré, seguramente te escucharé. Sí, señor. Bueno, don Juan Diego, cuídense mucho. Muchas gracias. Tú también, Daniel. Buenas noches, que están muy bien. Nos vemos el viernes con otro reporte coronel. Mil gracias.